Hola mi gente como están? Les hablo San Marito Fribor. Fribor les trae algo nuevo, algo novedoso como siempre traiéndole ustedes lo último sobre la plataforma Kodi. Esta vez les voy a enseñar cómo vamos a poner a Kodi inmediacente en un flash memory. ¿Qué ventajas tiene esto? Muchas. ¿Por qué? Porque una vez que tengamos nuestro Kodi en el flash memory podemos llevarnos nuestro Kodi a donde queramos. Nos vamos a casa de un amigo, nos vamos a casa de un primo, etc. Llevamos nuestro flash memory y ponemos el flash memory en el Android TV Boss del primo o en el PC del primo o del amigo o del hermano. Y ya tienen ya su Kodi configurado y ya tienen todo su Kodi con ustedes. Lo que digo yo es como un Kodi de bolsillo. Donde quiera que vayan, ustedes ese Kodi y esa configuración que tienen va a ir con ustedes. Pero primero quiero, primero quiero que apoyemos a esta página de YouTube que acabo de empezar. Es un latino y yo lo quiero apoyar. Cosa que no hicieron conmigo. Pero yo si lo hago. Y quiero que vayan a su página por favor y se suscriban. Su nombre es Jacob Juan, es boricua. Y quiero que se suscriban a su página. Él empezó a hacer videos sobre la plataforma Kodi. Y como siempre digo yo, mientras más opciones tengamos es mejor. Acuérdense que Free World Channel no es la última Coca-Cola del desierto. Siempre hay que explorar. Siempre hay que buscar opciones. Y en este caso, este muchacho empezó con su canal. Quiero que lo apoyen. Por favor suscríbanse a él. Entonces una vez dicho esto, les voy a enseñar. En la descripción del video yo les voy a estar dejando el link de la página de YouTube de Jacob para que se suscriban. Entonces voy a empezar. Voy a introducir el flash memory en mi PC. Ok, ya lo puse. Ahora voy a buscarlo. Mirenlo aquí. Vamos a dar un right click y vamos a ponerlo en el desktop. Vamos a crear un shortcut. Y van a darle yes. Mirenlo aquí. Una vez que hayamos puesto nuestro flash memory en el desktop, recuérdense si tienen alguna información dentro del flash memory, salvenla primero en algún lado. O si no, compren un flash memory nuevo. Yo les aconsejo que el flash memory... Eh... De 8GB. De 8GB está bien. Porque recuérdense que en su Kodi... Ustedes le van a ir introduciendo cosas. Entonces... Yo creo que de 8GB está bien. De todas maneras, si tienen alguno para probar, lo pueden probar con uno de 4GB. También lo pueden probar. Entonces una vez hecho esto... Entonces vamos a darle right click arriba del USB. Vamos a formatearlo. Y vamos a darle Start. Le va a decir que va a ahorrar toda su ADRAN a OK. Y... Ya nuestro USB está formateado. Ahora vamos a ir... A la página de Kodi. Vamos a entrar en la versión que está estable, que es la 16.1. Cuando lo apl Kaufmo... vamos a darle Start. Vamos a darle Start. Save. entonces una vez que la hayan instalado vamos a buscarla una vez que la hayan instalado entonces vamos a ponerla en el desktop bien entonces vamos a darle clic a instalar van a darle next van a darle aquí van a darle next y aquí se paran van a ir a browser y van a buscar el flash memory le dan un clic arriba de flash memory y le dan ok le van a dar next y aquí le van a poner do not create chocolate le van a poner un check market y le van a dar install vamos a darle click a code vamos a darle click a code vamos aquí donde dice shortcode y vamos a darle no disculpen eso no es lo que van a hacer van a darle un right click en el desktop y van ahí donde dice new y van donde dice new shortcode van a darle un click van aquí donde dice browse van a buscar su flash memory le dan click arriba de code y le van a dar click aquí en el shortcode de code y le van a dar ok una vez hecho esto van a darle space y van a poner esto que yo voy a poner una rayita y la letra P y le van a dar next y le van a dar finish una vez hecho esto entonces voy a proceder a abrir code y como ven ya tienen su code instalado en su flash memory voy a ponerle un ejemplo para que vean que está funcionando voy a ir a farm manager voy a agregar source y voy a poner este source http 2.slash srp .nu voy a darle done aquí le van a poner el nombre que ustedes quieran en este caso le voy a poner flash y le voy a dar ok entonces voy a ir a sistema déjenme quitar esto porque a mi esto me atormenta esa cosita que sale a la boca y este sonido también me atormenta vamos a ver una vez hecho esto voy a ir a sistema cupid atrás voy a ir a dons a entormenta voy a buscar el nombre que creamos ahora mismo que fue flash voy a ir a harvest voy a darle a all y voy a darle a entormenta voy a ir aquí voy a ir super repo un poquito porque le doy muy rápido ok voy a dar ahora vamos a instalar algo de aquí ahora vamos a instalar algo de aquí ahora vamos a instalar algo de aquí para que vean como funciona voy a cerrarlo por lo menos que esta haciendo el date venga a mi también se me traba a veces el muñeco porque esta haciendo el date entonces si esta haciendo el date esta tratando de hacer otra cosa por eso que ha pasado por eso es que yo por eso es que yo les digo siempre que yo los update los pongo que me los notifique para que no me pase eso para ponerle aquí para que me los notifique ya quiere decir que yo estoy haciendo cualquier operación en CODI y no me van a afectar los update cuando haya un update que me los notifica me sale un cartel entonces yo le hago update a lo que me esté notificando CODI vieron que rápido cuando el frigor le dice algo es por algo entonces voy a instalar que vamos a instalar aquí voy a instalar esta aplicación que yo no me falleck que yo no me falleck más son títulos El subtítulo que deben instalar es este que está aquí, el que dice Buy por Open Subtitle, este no, este es el que tienen que instalar para que le funcione los subtítulos en code. ¡Suscríbete al canal! Ustedes saben también por qué pasa, porque se demora un poquito también, ustedes ven que se demora un poquito también, el problema es que el USB que yo usé para hacer esto tiene 1TB, tiene 1000GB, 1TB, entonces por eso es que ustedes ven que se demora un poquito, porque es muy grande y tienen que buscar la información en 1TB, en la memoria, pero cuando ustedes lo hagan en un USB que tenga 8GB, 4GB, esto me deja pasar. Por eso es que ustedes ven que se demora un poco, porque es que el USB que usé tiene 1TB, no tengo más ninguno ahora, por eso es que ustedes ven que se demora un poquito, porque quiero abrir la aplicación para que vean que está funcionando y después enseñarle los otros que vienen. . . . . . . . . Voy a darle aquí Voy a darle aquí por ejemplo 2016 Voy a darle clic a cualquiera La demora es por eso mi gente porque el USB es muy Un terabyte A usted no le va a pasar En realidad lo que yo quería enseñarles Era que vieron que ya está el El COI funcionando Ahí está la película Dale un stop Y voy a cerrar el CODI Ahora voy a proceder A quitar el USB Siempre tratan de el USB quitarlo De la manera De la manera segura Y lo remueve Ya quité el USB Ahora lo voy a dar clic al icon del CODI Y me va a decir Que no hay nada Ustedes crean Su icon del CODI Lo mismo que hicieron aquí De crear un icon Lo tienen que hacer en cada lugar donde vayan Con su FlashMemore Entonces voy a proceder a abrir A poner el El FlashMemore de nuevo Y ahora voy a proceder a abrir El CODI Y como ven Ya tienen su CODI En su FlashMemore Ya tienen su CODI Que se lo pueden llevar A donde ustedes quieran Entonces mi gente Que más les puedo decir Vengo cerrando el año Vengo cerrando el año durísimo Para que ustedes siempre tengan Lo último Sobre la plataforma CODI La gente nueva que me esta viendo No se olviden de suscribirse Por favor mi gente Revienten el like Comenten Lo que sea Por favor comenten Cualquier mínimo detalle Que ustedes me comenten En el canal Me ayuda El más mínimo detalle Que ustedes vean Lo que ustedes vean Insignificante Ustedes me lo escriben ahí Que yo Basado en sus En sus comentarios Es donde yo me baso En hacer mis videos Yo no hago Ustedes saben bien Que yo no hago mis videos Y yo no me pongo a buscar En Youtube Entonces yo le hago Y le hago el video Del arón No porque a lo mejor El video del arón Que voy a hacer No le funciona A una persona Por algún problema Por el H o por el B No le funciona al otro Por eso es que yo Me baso mis videos En sus comentarios Este canal se basa En hacer los videos Para sus suscriptores Para las necesidades Que tengan Las personas Que están suscritas A mi canal En eso se basan Los videos de Free Wall Channel Entonces nada Mi gente muchas gracias Por ver el canal De Free Wall No se olviden de suscribirse A los que no se han suscrito No se olviden de comentar Y de darle like Los quiero, los amo Y nos vemos en un próximo video Pero con más wilderness Y de nuevo